Los tiburones son miembros desde la clase Chondrichties, la cual incluye también las rayas y las quimeras. Actualmente en los océanos y mares de todo el mundo existen 368 especies de escualos. A pesar que algunas especies son agresivas, los tiburones de puntas negras son los más sociales con el ser humano y los más veloces para nadar. Los tiburones de puntas negras, bueno, su comportamiento es muy social en la naturaleza, inclusive ellos nadan en grupos hasta de 20, acorralan a los peces en la mera playa y como torpedos caza, ¿no? Después tenemos al puntas blancas, el puntas blancas también es de Indonesia, después el tiburón gata o nodriza, el tiburón gata o nodriza llega a medir hasta los 4 metros, después tenemos al tiburón cornudo, el tiburón cornudo llega a medir el metro 20 y bueno, también se encuentra en el mar de Cortés, en Baja California y el tiburón gubigón, el tiburón gubigón se distribuye en Australia y bueno, ese es de hábitos nocturnos, generalmente está inactivo durante el día y en la noche es cuando empieza su actividad. Apenas hace dos semanas en este acuario nació un tiburón muy peculiar distinto a las demás especies, el cual es alimentado de camarón y artemia. Tiene aproximadamente dos semanas de haber nacido, se llama tiburón bambú o tiburón bandeado, se distribuye en Australia, de Japón hasta Australia y bueno, llega a medir alrededor del metro. Las siete especies de tiburones de este acuario habitan en un estanque de 18 mil litros aproximadamente adaptado a su hábitat natural. Los tiburones son animales acuáticos cuyo origen data de hace 400 millones de años, todo su esqueleto está formado por cartílagos, un hecho que explica su flexibilidad cuando nada. Depende de la especie, pero la mayoría de los tiburones, de hecho su piel simula unas especies como de dientecitos que van exactamente en contra de agua para favorecer el nado, ellos tienen que ser aerodinámicos, están exactamente diseñados, si uno los puede ver están diseñados como si fueran un avión o un torpedo, ellos planean con las aletas, las laterales, las pectorales, con la dorsal ellos dirigen, con la cola se impulsan y con las dos pequeñas también van dirigiendo mucho su planeo. Asimismo son de los pocos animales en el mundo que entre sus especies hay tiburones o víparos y vivíparos. Para respirar necesitan un patrón de nado constante, ellos nadan con la boca un poquito abierta, entra todo el agua, absorben el oxígeno a través de las branquias y sale, pero a través del movimiento, esta especie, tanto el silver, el cornudo y el tiburón gata no requieren de un nado constante para poder absorber oxígeno, ellos tienen un músculo especial que sirve para extraer agua, absorber oxígeno y exhalar.